¡Ahora comprendo cuál era el ángel! Señores, muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Combate. Mi querido Mata, amigos, saludantes, muy buenas noches, así es. Bienvenidos a Combate, esta noche vamos a dedicarle a un programa muy especial a nuestra China que nos dejó demasiado pronto, que la queremos y la extrañamos todos los días. Y la vamos a recordar como ella siempre venía acá al canal, siempre con una sonrisa, siempre alegre, siempre feliz. China, ese programa esa noche te lo dedicamos a ti para decirte lo mucho que te queremos y lo mucho que te valoramos. Claro que sí, y lo mucho que te extrañamos también, Chinita, porque definitivamente seríamos ciegos o sordos o mudos o lo que sea si no reconocemos que nos hace mucha falta. Claro que sí, cómpico. Claro, es importante también todo lo que aprendimos en la China y decirte que creo que es el sentimiento de muchos ecuatorianos que el día de hoy se levantaron a recordar el momento en el cual nosotros nos enteramos de esta noticia que nos sacudió, que nos sacó del ambiente en el que estábamos viviendo, que por momentos no podíamos creerlo, que por momentos nos negábamos a aceptarlo. Y pues sin embargo, por el transcurso de los días, el dolor comienza a ser asimilado de una manera diferente. Y más bien, agradecer porque en vida pudimos darle a la China siempre esos abrazos sinceros, esas felicitaciones sinceras, y más que todo, siempre con un espacio que se lo ganó, bien ganado en este programa. Claro que sí. Vamos a celebrar lo que fue la vida de la China Ruiz. Denise Ruiz, este programa es para ti. Ok, perfecto. Señor Lavos, muy buenas noches. ¿Qué tal? Carlos José de Domenica, muy buenas noches. Vamos a iniciar jugando Lanza al Blanco, extremo de claro. Perfecto, nos vamos entonces de pruebas esta noche. Los combatientes han venido recargados.